El gobernador de Oruro informó que en la reunión que sostuvo con los comunarios de Caracollo, estos habrían rechazado la propuesta de encargar el proyecto de asfaltado por fases con una inversión inicial de 100 millones de bolivianos. Hemos constituido en Caracollo, en la sede de la FESORC, una reunión bastante amigable, de mucho respeto desde el inicio hasta el fin. Hemos lanzado la propuesta de que habría un monto de 100 millones de bolivianos para arrancar la construcción de esta carretera, que es de 177 millones. Estaríamos garantizando las dos primeras fases de las tres que involucraría esta construcción de esta carretera. Les mencionamos también que podríamos hacerlo ya al inicio de construcción, a partir de las finales del mes de octubre o principios del mes de noviembre de este año, pero esta propuesta fue rechazada y, bueno, esto es una situación bastante negativa, considero, para el municipio de Caracollo. Sí, de acuerdo a declaraciones que hemos escuchado, ellos dicen ya no queremos hablar con el alcalde, no queremos hablar con el gobernador, queremos hablar directamente con el presidente del Estado Provincial de Bolivia. Y en esta situación hay otro aspecto más. Al margen del conflicto de la carretera, hay problemas locales. Han pedido la destitución de secretarios del gobierno autónomo municipal de Caracollo, han pedido las denuncias de concejales, han amenazado, de acuerdo a las palabras del alcalde, a esta situación. Entonces, al parecer, hay otros móviles que estarían detonando este conflicto y, bueno, el gran perjudicado sería la población de Caracollo y los grandes perjudicados serían las personas que quieren desplazarse al interior del país. Estas medidas de presión todavía persisten en el sector y las alternativas de solución parecen no ser suficientes. Estas medidas de presión